Son inversiones que van a hacer bienestar a la gente. Nosotros tenemos una política fiscal muy sana, muy estricta, muy millonera. Queremos ser soberanos, hacer la cosita nuestra nosotros mismos. Cada vez que podemos devolver, digamos, que lo hacemos cuatro o cinco veces al día, inaugurando cosas, devolverle a la gente el esfuerzo que haces vos, que haces vos, 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 vos. Todo el mundo hace esfuerzo, pasa, y ese impuesto muere a la gente. Todos los días estamos inaugurando cosas, visitamos una falta que hicimos acá en el barrio Villa de Cinturíes y cosas que, otras cuadras más que vamos a hacer. O sea, comunicarse es vital, tanto en el tema digital, como ustedes, digamos, que comunican por la radio o por la tele, como comunicarse físicamente, tanto mercadería como personas. Así que que el villano se pueda mover y lo haga en buena ruta y lo haga seguro, en líneas terminales, no bajo la lluvia. Son cosas que hacen en la vida cotidiana de ciudadano a pie, de ciudadano común, que es el que nos interesa.